bienvenidos a famous close up les cuento que la polémica de sasha sokol pues parece que no termina y es que justamente ahora ella estuvo emitiendo un nuevo comunicado donde precisamente establece que va a tomar acciones legales en contra de el productor luis de llano y esto pues quiere decir que lo va a llevar ante las autoridades recordemos que recientemente él estuvo negando haber cometido algún tipo de infracción y hasta aseguró que la relación que tuvo con esta cantante fue una relación netamente transparente sin embargo tan sólo una semana después de ese famoso comunicado que emitió el reconocido productor sasha sokol estuvo sorprendiendo nuevamente al volver a hablar de este tema que tanto le ha afectado y estuvo pues emitiendo un nuevo comunicado donde establece entonces que las circunstancias no le dejan ninguna otra alternativa y ella entonces mencionaba lo siguiente para empezar afirmo que de llano miente porque la relación a su juicio no era transparente nada está más lejos de la verdad transparencia en serio dice ella mis padres se enteraron de la relación dos años después de que ésta comenzará reitero entonces la información cuando inició esta relación yo tenía 14 años y cuando mis padres se enteraron me acercaba a los 16 como podían haber consentido algo que no sabían que existía decía entonces sasha sokol en su comunicado incluso estuvo destacando que su madre siempre había tenido intención de llevar este caso a instancias legales sin embargo pues ocurrió algo que hizo que ella desistiera en el proceso desde entonces los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del hecho mencionaba entonces allí sasha sokol falta de legislación adecuada estigmatización también mi vergüenza y pues justamente ya menciona allí que ella optó entonces por encarar a luís de llano y él se comprometió entonces en alejarse de sasha sokol inmediatamente me sacó de timbiriche y me mandó a un internado en el extranjero eso lo menciona entonces ella en este nuevo comunicado hace alusión entonces a que fue enviada al extranjero para separarla de este productor pero aún así ella menciona que estando en boston ella y el productor seguían entonces conversando diariamente vía telefónica y él procuró entonces varios encuentros con ella y pues allí ella nuevamente menciona a espaldas de mis padres así que bueno esto continúa es una gran polémica sigue dando de qué hablar se vienen acciones legales y quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up